Aleluya, óyela, Aleluya, te quiero cantar Esta es mi canción de amor y paz que al mundo quiero regalar para que juntos nos podamos siempre amar Aleluya, mi canción Aleluya, escucha este son Aleluya, por lo que vivimos por lo que sentimos Aleluya, Aleluya, oye, Aleluya, todos al cantar Miles de voces melancas, cantando como únicas, goreando a la vez Aleluya, Aleluya, mi canción Aleluya, escucha este son Aleluya, por lo que vivimos por lo que sentimos Aleluya, Aleluya, por vivir Aleluya, también por sufrir Aleluya, por lo que vivimos Aleluya, por lo que vivimos por lo que sentimos Aleluya, Aleluya, mi canción Aleluya, Aleluya, por lo que vivimos Aleluya, por lo que vivimos Arrajes el clima, Aleluya